Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Normal, hostia, es un... Horrible estos Que han buscado horrible las narices, tío Estos son casi tan fuertes Como un señor otra vez dramático Esta toma por culo, hombre Se acabó y... ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies Como siempre, bienvenidos a Skyrim Una vez más Y ahora sí, acabemos con Apócrifa O lo que queda de ella Ahora sí que venía El puzzle maldito de los libros A ver, solo hay que ver el dibujito Que tenemos debajo, de acuerdo Creo que iba así el tema Y aparte que hay unas vainas por aquí que me interesan El yema de los damones ya no es un mito Así que lo cogí La locura de Pelagio A ver si que lo leí, ¿verdad? Está lleno de vainas Vamos a pillar todas las vainas primero, para no liarnos Sales de escarcha Esto lo voy a pillar por si acaso, a lo mejor aprendo algo Prueba de Boesia Que hace este libro aquí Que hace un libro Dedicado a otra señoría daédrica En un mundo daédrico A ver, que clase de ironía es esta, por favor Hermebus Mora, no puedes permitir esto No, o sea, no puedes, tío ¿Cómo se atreve? Eso se llama introvisión completa, eh O sea, eso es como que invade el dominio La influencia daédrica invade un mundo daédrico ¡Hostia! Otro gran, eh Cuidado, cuidado Tenemos una curación No sabía que teníamos otra cosa Curación 82, poco a poco A ver si subimos al 70 ya, tío Venga, hay que tomar por sangre La verdad que estamos al 70 Sin hacer ninguna habilidad legendaria, eh Estamos aquí, vamos A pelo seco completamente Crónica de reman Paralísima, sí, va, ok Creo que se me están durmiendo las nalgas, tal cual ¿Queda alguna vaina más? Quizás sí, quizás no ¿Veis? Estas son como unas pinzas Vamos a colocar este de aquí ya Para que os hagáis una idea Pinzas, apéndices, pinzas de ahondar, ¿vale? No tiene mucho más Vamos a colocar aquí las pinzas Tienen nombres muy cachondos, eh Nada, las vainas esas ya las hemos mirado Sí, sí, sí Vale, por aquí hemos venido, tío Así que nada, no queda nada Esa especie de cuchillas Cuchillas escalofriantes A ver, yo creo Que eso no son pinzas, que son cuchillas, ¿no? Cuidado con la caída, gente Porque creo que es mortal Ojos Orbes fisgones, ¿no? Esos orbitos fisgones que nos miran Y me delatan ahí Con esa mirada tan sexy Pues algo así ¿Qué es esto, tío? Apéndices deshuesados Uhhh Lo hemos conseguido Ahora lo veremos A ver si nos permite viajar Al capítulo 5 Ah, al 6 Sí, nos permite Lo hemos conseguido No era muy complicado, la verdad Pero bueno, está divertido No nos vamos a engañar Está guay, está guay hecho, tío Esto es aún más largo Que tiene 6 capitulacos ¡Muyayu! ¡Muyayu! Arte de magia guerrera Este lo he leído No me suena a nada Una vaina Que no puedo lutear Bueno, sí, espérate Pero está un poco en el suelo Esmeralda Esmeralda Estigma Gran Gema Gran Gema Nerebar de la montaña roja Me gusta, me gusta Bueno, al menos no me siento tan solo Tenemos a un bot Literalmente con nosotros, pero... ¡Hombre! Mira donde estamos Ahora sí que va a tocar Meter desgarro de dragones Mínimo ¡No! 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 No me quites la ayuda que tengo Oh, pues nada Esperad Bueno, en verdad no Uff, claro Joder Vamos a poner un gran buscador aquí O sea, un buscador Vamos a poner esto aquí, gente Porque creo que ahora lo vamos a pasar muy mal ¡Ven, dragoncito! Estaba a punto de silbar ¡Ven, dragoncito! ¡Ven, ven! Ah, no, espérate, tú Tenemos un poder ahí Nada de dragoncito todavía Ya me estaba yo adelantando Me cago Ah, y creo que vendrán varios dragones Esa es la parte buena Ven aquí, es normal Es un gran buscador, creo Espérate que no sé ni dónde está ¿Hola? ¿Dónde está el tío que estaba aquí? Habéis aparecido, eh Lo habéis visto Buscador normalito Vamos a pasar rápido Pues son muy pesados Me cago en Y encima era el parguela, tío Venga, venga Venga, que es uno de estos seguro Mira, vamos a aprender a parar sin querer Sierpe, aspecto de dragón Trofeo ganado, aspecto de dragón Sarotar Vamos a doblegar a Sarotar, ¿de acuerdo? Con someter voluntad Directamente No hay mucho más Mucho más misterio Eh... Someter voluntad Aquí Ahí estamos Saludos Saludos, Zuri Tu Zubun tiene la maestría Sube a bordo y te llevaré ante Mirak Vale Muy, muy bien Combate final contra Mirak, gente Ya se nos viene Y ahora encima Vamos a cabalgar en un maldito dragón Oye, mira como has dejado esto del Meos Mora No te da vergüenza Sarotar, tío Let's go Subamos encima de Sarotar Cinco contemplaciones Creo que no controlamos nosotros esto O sí Cuando montes un dragón Podrás fijar un objetivo y atacarlo con magia También puedes obtener al dragón que ataque tu objetivo Voy a hacer rápidamente hablamos del dragón usando el mapamundi Seguirá información más detallada con una televisión que... Vale Ten cuidado Mira que fuerte Sabía que ibas a venir Ah, fijar objetivo Ataca ese Ahí, ahí Vamos, vamos Ataquemos, ataquemos ¿Me puedes dejar ahí? O sea, me puedes... ¿Me puedes dejar ahí básicamente? Ataca, ataca Ay, pah Hombre, Sarotar Los he visto más fuertes, eh Debo decir Creo que no podemos bajar como tal Cuidado Que si te caes al agua me matas, eh Eso sí que debo decírtelo Podemos matar... A dos o tres enemigos antes de llegar hasta Miran Solamente para disfrutar No, no No cambiemos objetivo Vamos a matar a este primero Porque si no Los enemigos se curan Mira, se está curando, tío Se está curando, eh Deberíamos matarlo un poquito más rápido A lo de ser No sé qué botones puedo apretar Muffen Kreeft Se ha apretado el E3, eh No sé qué servirá de eso No sé de qué servirá hacer eso Vale, vale Un buscador menos ¡Ah! Se ha quedado a nada, tío No sé por qué dice eso de Muffen Kreeft No sé qué apreto, eh Estoy con el E3, tío Uno menos, gente Venga Bien, bien Ahora atacamos al acechador Está muerto el buscador Hostia, pero si se hace copias del buscador Me voy yo a reír de... De este combate Porque no acabaremos nunca, ¿sabes? Nos hemos cargado... Ah, nos hemos cargado un buscador bueno Bien, bien, pensaba que era un... Nada, ni tan mal Nos hemos cargado... Nos hemos cargado... A un... Verdadero problema, por así decirlo Hostia, pero vamos a estar aquí medio año, tío Vamos a... Nada, nada, pírate, 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 tú No, vamos a pirarnos, vamos a pirarnos, tú No podemos pirarnos y ya está O hay que matar a esta peña Es que no lo sé, tío ¡Ah! 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 ¡Por la X aterrizamos! ¡Hostia, hostia! Aterrizame, Pupri Aterrizame aquí, tío, porque... Bueno, espérate, ¿a dónde vas? Va, no podemos aterrizar ahí, es simplemente para atacar Ok, ok Nada, nada, nos vamos, tú Bueno, espérate, ¿a dónde estás yendo? ¡Ah, vale! ¡Hemos llegado! ¡Ah! ¡No, por día no! Primero, saludemos a nuestro hermano Y así, el primer sangre de dragón se encuentra con el último sangre de dragón en la cima de Apócrifa Sin duda, tal y como Germeus Mora pretendía Es un maestro inconstante, ¿sabes? Pero ahora me libraré de él Mi hora en Apócrifa ha llegado a su fin Estás aquí con todo tu poder Y por tanto, bajo todo mi poder Morirás Y con el poder de tu alma regresaré a Solstein Y volveré a ser el dueño de mi propio destino Vamos, hombre, mis cojones A ver, lo malo Como os comento, es que va a haber mucho enemigo ¿Tú qué, eh? Hombre, podríamos utilizar Hostia, que año hace el cabrón Podríamos utilizar ese aspecto de dragón tan suculento que nos han permitido obtener Aspecto de dragón, ¿dónde estás, muchacho? Vamos a utilizarte Primero de todo Aprendamos los tres Y gritemos ¡Vamos! Aspecto de dragón Yo también sé hacerlo, mirad ¡Venga, come ahí! Tu bastardo Está riendo, ya lo sé Germeus Mora es mucho de reírse de los mortales Pero es lo que hay Es simple complacencia ¡Hostia puta de la madre! Voy a ponerme en primera persona Ya, me estoy rayando ¡Vamos! ¡Ah, es verdad! Podríamos invocar, además En la tercera forma A una especie de copia nuestra O un sangre de dragón antiguo O el segundo Yo qué sé, de qué cosa A ver Estamos haciendo que pille Se pira, eh, se pira A ver, no nos molestan mucho los dragones, ¿no? Bueno, podemos matar a ese Que está ahí ¡Ah, es verdad! Que el cabrón quitaba las almas de los dragones Para hacerse más fuerte, tío Pues creo que voy a hacer desgarro ¡Tú! No te dejes capturar ¡Anda! La madre que te trajo Sí, tío Crucicrel Sí, se... Se pilla, digamos El poder de cada uno ¡Te cago en tu tía! Ahora se ha vuelto a regenerar, macho Como podéis ver Encima con bastones Bastones ¡Portochos! Lo que tengas que volar Para que te odieses Me cago en la madre que te trajo Al menos nos echa una manita El que hemos domado antes, tío Sarota ¿Dónde estás? Normal, ¿dónde está? Ah, hasta allí Tú no te lo pierdas Vale, no creo que a ese no le iba a hacer mucho daño Podríamos probar con el de... ¿Recordáis, no? Con él le cura... El de la sierpe, tío El fuego Quiero probar eso Así que vamos a poner... Aliento de fuego Venga, loco Ahora se te vas a pillar como un campeón Venga, hay un conto dragón, si no es mal ¿Veis? Reloj niqui Reloj niqui Reloj niqui Por lo menos ¡Vamos! ¡Uh! De nuevo nos curamos Venga muy fuerte, como veis Lo hago con tu padre Sigue ayudando el campanero, tío Creo que va a poner más daédricas No es tan mal ¿Te gusta? Hostia ¿Podemos curarnos? Dime que sí Vale, curámonos Curámonos Eh... Vamos a utilizar Piel de Emano, no obstante Bueno, espérate Joder La música ahí a tope Música de magia vigorosa Menor Y... ya está Mira, vamos a botar una de vigor Ahí bien sexy Presidencia a la magia Y potencia perdurable Vamos a hacer mucho daño, tío Vamos a chetarnos, cojones Como debe ser Unos porciones de aguante ahí bien sexy Venga, aguante a tope Y ya está Mira, un extracto de escascarón de alma, tío Buenísimo Vamos, estamos chetavísimos ahora, chaval Sí, sí, tira mierdas, tira mierdas No pasa ni palabra al cheto que es el campeón Tú, deja de... ¿Qué está tirando? Deja de tirar Tentáculos, guarro Mira aquí Nakesh Sí, sí, ya sí, ya sí Ha hecho... El... El tobreño al rayador Vale El de ébano De nuevo Gran curación Gran curazao No, ha matado a Sarotar, tío Pobre mala madre Y yo aquí de mientras Saquerándole casi nada Vale, vamos allá Tú, es normal Nunca has hecho de hacer a Sarotar No te lo voy a perdonar nunca Deja de tirarme guarradas, tío No seas... Qué guarro que es, tío De verdad, eh No es mucho asunto, no es mucho asunto Mira, tío Nice Toma, ostias Por la espada también La lucha más épicas De Skyrim Una de las más difíciles Pero sí las más épicas Bueno, difíciles Hemos curado bastante Hemos utilizado bastante curación Así que algo sí que ha costado Venga, tú Venga, tú Venga, tú Te has quedado un poco bugeado, compañero Eh, se vuelve a... A pirar, eh Hijo de mala madre Tiremonos también No te rindes, eh A mí se ha pirado Oh... ¿Creenías haber escapado de mí, Mirak? Aquí No puedes ocultarme nada No importa He encontrado a un nuevo sangre de dragón Para que me sirva Que se le recompense por sus servicios Igual que a mí En la cima de Apocrypha Ni donas Que la avión Buah... No paro... No obstante que, a mí , me realizaré un estudio Con rindos Descansa Mirak Tantas pretensiones te han llevado a esto Mirak Magia más 70 puntos No tiene mucho misterio Esto lo podría tener en un casco normal, vale La espada de Mirak Que absorbe 15 puntos de aguante Los guantes de Mirak Las botas El bastón Y la túnica Que no tiene armadura pero que bueno Mirak, el bastón de 15% de la magia Los he tirado en el adentro dragón Los he tirado en unas porciones Y impactar ¿Eh? No se que se refiere con eso pero Muy bien Recuerdo que, a ver No entiendo muy bien a que viene esto Porque ahora se nos abrirá Un espectro de cosas, vale Hermeos sigue por aquí Mirándonos al acecho Muy bien Leámoslo El gran libro negro Fijaos Se nos ha abierto Un ámpirio abanico De posibilidades El tema está En que esto es hacer legendario Borramos las ventajas Borramos 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 Las ventajas de elocuencia Bueno, quizás Podría borrar las ventajas de elocuencia Gastar una magia de dragón Y para eliminar tus ventajas de elocuencia Hay que pegar un punto de ventaja ¿Cómo? Sí, yo creo que sí Podemos hacer esto, ¿no? Sí Vale, borramos Las que tenemos En elocuencia Que no sé cuáles eran Pero bueno, no es nada importante Al menos ya No nos sirve para nada la elocuencia En alquimia Veamos No sé si tengo alguno No tiene ventajas, ¿vale? En ilusión tampoco No es que de magia Ninguna tiene ventajas, tío Conjuración Nah, tío Lo he dado por culete un rato, eh Restauración Alteración Y esto ya Es encantamiento Esto es encantamiento Sí, porque Seis puntos de ventaja Ah, vale O sea que tenemos Solo una ventaja En En esa de De elocuencia No, no Vamos a dejarlo así Tenemos una ventaja Que ya utilizaremos para algo Pero es que, tío O sea No sé qué diferencia hay Entre esto Y hacer Que una habilidad sea legendaria Porque cuando es legendaria O no Esto creo que resetea Las habilidades solamente O sea Te resetea la habilidad Y encima te devuelve puntos de ventaja Y creo que Hacerla legendaria No No te devuelve puntos de ventaja Esa es la diferencia, supongo ¿Verdad? Tiene más sentido Y veamos Si No tenemos ningún poder En esta Parece que no Así que vamos a dirigirnos A Solstheim ¿De acuerdo? Este es el final Como os digo De El DLC ¿Vale? Como Trama principal Hemos llegado A su fin Pero Pero Nosotros Lo continuaremos Eso no cabe duda Pues este DLC Aún tiene mucho Que ofrecer Como por ejemplo A Karstag Karstag es un fiel amigo Un amigo Antiguo La verdad que La verdad que es algo Que recuerdo muy bien Porque Va a ser un enemigo Que Creo que De una hostia Te dejaba temblando Así que No se como Lucharemos contra el Yo creo que Cuerpo a cuerpo Solo los mejores Tienen alguna posibilidad Y yo No la tengo Dicen que hay ciudades Mucho más grandes Que nuestra aldea Pero para que Querría nadie Tantos edificios Te doy la bienvenida Camarada de los Skal Bueno Me llaman Wolf Sangre Salvaje Soy el primer cazador Tantos edificios Podéis descansar en paz Freya La piedra arborea Vuelve a ser libre Se ha restablecido La unidad De la tierra Significa eso Que Se ha acabado Mira que está derrotado Si En efecto Storn no murió en vano Gracias Con independencia De si tenías Otros motivos Para ello Has prestado Un gran servicio A los Skal No olvidaremos Lo que has hecho Una cosa más Camarada de los Skal Si quieres Yo sé que no es Asunto mío Pero Puedo ofrecerte Un consejo Un aviso Claro ¿De qué se trata? Como chamán De los Skal Velo por el bienestar Espiritual De mi gente Aunque no seas Skal Eres camarada De los Skal Y por eso Te daré este consejo Herma Mora Te ha obligado A servirlo Para derrotar a Mirak No dejes Que te tiente más Por ese derrotero El creador Te convirtió En sangre de dragón Con un propósito Más No olvides eso Que el creador Te acompañe Camarada de los Skal Muy bien Pues hasta aquí El DLC Vale Tama principal No sé si Mi madre Era una Skal Pero se fue De la aldea Y yo nací En Skyrim Han pasado Muchos inviernos Desde que mi marido Se reuniera Con el creador Espera ¿Quién es tu hija? Pero mi corazón Aún llora Su pérdida Creo que esta Acción no tenía ¿Quién es tu hijo? Es un hombre Es buen chico Fuerte y leal Tan solo deseo Que no esté tan ansioso De abandonar la aldea He intentado decirle Que el mundo más allá De estas tierras Es peligroso y cruel Pero no me escuchará Yo podría hablar con él Lo harías Sé que él te escuchará He estado por el ancho mundo Conozco sus peligros Bueno pero Si Quizá tú puedas convencerlo Te estaría muy agradecida Si lo hicieras Joder si le Así que resbala la nieve Chaval Eh Comencemos para que se quede En la aldea Y no podemos Yo era más partidario De hacerle Creo que había una opción Una segunda opción De diálogo Pero yo que sé A ver Bueno Eh Coño que pasa No puedo mover Porque hay un punto Ah vale Bueno ya que estamos Vamos a convencer a este muchacho Vale Quizá yo sería El primer Skal En matar a un Eso es Quiero salir al mundo Y ganarme una gran gloria Vale Quiero cazar Las criaturas más mortales Y ganar grandes riquezas Estoy cansado De vivir en esta aldea Quiero hacer algo más Con mi vida Aparte de cultivar Pescar y cazar ciervos Vale Ya sé Que no debe de ser fácil De entender Para una persona aventurera Como tú Pero los Skal Llevamos una vida Muy aburrida Eh Muy peligroso Tal Tiene que ayudarte a empezar Sería lo más lógico ¿No? Si es sueño Coño Estimularlo Empujarlo Pues claro que sí Hombre No es peligroso Si no estás preparado para él Entonces Donde irías a tu madre Cuando más te necesita Hostia Eso es jugar a doble fuego Eso No sé qué elegir Tío A ver Si es su madre Debería entender Que el sueño de su hijo Es beremundo ¿No? Donde irías a tu madre Cuando más te necesita Será mejor Pero No nos ha hablado O algo Eso es algo Que nos sacamos Un poco de la manga ¿No? Porque su madre No está en una situación Eh En mala situación Como así No sé cómo decirlo Tío A ver Lo que podrías hacer Es que claro Esa es la putada Tío Dejar a tu familia ¿No? Desarraigarte De esa forma Joder Es complicado Pero no Yo entiendo que Si es lo que quiere hacer Darle un empujoncito Joder Espera, espera Sorry, sorry, sorry Es que no es fácil Tío Decir esto No es nada fácil No comprendo De hecho Quiero ayudarte a empezar A ver Tienes que Darle a tu madre Un poco más de tiempo ¿Vale? Nosotros le damos A facilitar El dinero Para que empiecen Sus aventuras Pero Quiero Por esa parte Quiero Que entienda ¿Vale? Que Hablo con su madre Debe Debe dejar claro Que un día volverá Después de esa gran aventura Para demostrarle Que se ha hecho todo un hombre O algo así Yo que sé Me estoy poniendo en plan En plan Eh Pro-psycho ¿Vale? Ah Toma este dinirito A ver que tal te va Pero un poquito de calma No ten ninguna prisa Claro Aún llora por mi padre Y tenerme cerca La reconforta Vale Es por ello Es por eso Ok Dejame partir Comprendo que con mis ansias de aventuras He descuidado mis deberes como hijo Y como Skull Tu me has ayudado a ver la sabiduría Y te doy las gracias por ello Camarada de los Skull De nada, hombre No sé si te podría llevar ahora conmigo Quizá yo sería el primer Skull En matar a un dragón Eso sería digno de un relato Claro, lógico sería Que pudiese llevármelo conmigo En plan aventura Pero que veo Que sé, tío Irsa Nada, eh Vamos a comentarle a Elda Lo de su hijo Ningún culo se ha accedido a quedarse Vaya por Dios Una vez más has demostrado ser una persona leal de verdad Con los Skull Ojalá pudiera darte una recompensa Que igualara la dicha de mi corazón Pero no tengo mucho que ofrecer a alguien Que ya tiene de todo Quizás esto te resulte No te equivocas ahí Estas hierbas solo crecen en esta isla Y no se encuentran en ningún otro lugar No te equivocas para nada ¿Qué pensáis? Las kabuches se me llaman Bueno Bueno Gracias Nos ha dado Coño, a ver Que me daba igual Si no me daba recompensa A ver Esto lo he hecho porque yo he querido Pero muy guay Muy guay Ahí tiene razón, tío Oslo Los otros se consideran camarada Pero yo sigo viendo A una persona venida de fuera ¿Dónde estará el... ¿Dónde se quedó? ¿Dónde estaba el herrero, tío? Esto es muy bueno Bueno En fin Vamos a despedir Por lo alto La historia de Skyrim A nivel de trama principal No vamos a jugar nada más ¿Vale? Hemos llegado hasta el final Así que nada Toca exprimir lo último De las aventuras que nos quedan Por hacer Ya está Belran Que se ha perdido No, si al final te vas a matar Hijo No puede llegar hasta a mí Y se frustra ¿Sabes? En plan Le da la ansia Le da la presión Espero como siempre digo camaradas Que no seáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente Aventura